Me parece ver corriendo de ti, tirarte a mis brazos Y en tus ojos de él, enamorarte de él, todo su esplendor Me parece ver el momento aquel, que estarás conmigo Fantasías que son, toda la ilusión, de este inmenso amor Me parece ver sonrojar tu piel, piel a mis caricias Emberezo azul, te hizo despertar, toda mi pasión Y al final que va, que me importa ya, si no estás conmigo Si en mi mente loca, un solo minuto, basta para mí Lo debe llegar, debe palpitar, en ese minuto Porque aquí en mis sueños, todo el mundo entero Me parece ver, me parece ver sonrojar tu piel, piel a mis caricias Emberezo azul, que hizo despertar, toda mi pasión Yo debe llevar, debe palpitar, en ese minuto Porque aquí en mis sueños, todo el mundo entero Me parece ver Hab veure conmigo IMO 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 CC por Antarctica Films Argentina